Con una mayoría de nueve votos contra dos, la superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inválido la segunda parte del llamado plan B electoral impulsado por el presidente López Obrador y por sus partidos aliados, por considerar que contiene graves violaciones al procedimiento legislativo. Votaron a favor los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farhat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Raines Potisec, quien fue el que elaboró el proyecto, Norma Piña y hasta Arturo Saldívar. En tanto que las únicas que votaron en contra del proyecto fueron Loretta Ortiz y la señora Yasmín Esquivel. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. A favor. En contra y con voto particular. Chalo. En contra y con voto particular. A favor. Estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones, pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo. Sin embargo, las que sí comparto tienen el potencial invalidante suficiente para sostener el resultado. En el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, anuncio voto concurrente. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción en constitucionalidad 29 de 2021. Con el proyecto. ¿De acuerdo con el proyecto? Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones del mismo y del estudio de algunas condiciones o causas que el ministro consideró invalidantes y que no comparto. Pero el resultado, como lo explicó el ministro Pardo, me llevan al mismo resultado. Haré un voto concurrente. Vista Presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta. Y voto en contra de las amistras Esquivel, Mosa y Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. Bueno, después de esto hubo una serie de tweets, ya saben, todos alineados. Por ejemplo, Adán Augusto López Hernández dijo, Rechazo enérgicamente que una reforma tan necesaria como la electoral haya sido declarada invalida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las y los ministros deben entender que los tiempos han cambiado. Si quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a elecciones, pero no quieran frenar avances democráticos significativos disfasados con la toga de justicia. Lo hemos venido diciendo hoy y lo reafirmamos, urge renovar al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, también señala la ex jefa de gobierno, y ahora con licencia, dice Claudia Sheinbaum, El día de hoy la mayoría de los ministros de la Corte invalidaron el llamado Plan B, ni siquiera entraron a discutir el fondo. La verdad era esperable, es ya sistemático su comportamiento. Ya saben, vamos por el Plan C a seguir siendo historias. Y digamos que, pues sí les molesta, pero porque en el fondo saben que estaban equivocados. Más Adán Augusto López Hernández, quien fue quien palomeó muchos de los artículos que no podían aplicarse, porque violaban la Constitución. La Corte si no entró a eso, es un hecho, más bien fue el procedimiento legislativo, que no se hizo de la forma correcta. El legislador de oposición dice que nunca les presentaron los dictámenes. Es como si llegara así con paura y a ver, ten, vota esto y así. Y así, casi sin leerlo. Y entonces, pues sin leerlo, como lo hicieron, o sea, muchos no supieron, nada más, así ya saben, levantando la mano, ¿no? A favor, a favor, a favor, sin saber que estaban votando. Le digo eso porque también, o sea, al invalidar estas leyes por el procedimiento legislativo, pues el gobierno si quiere las puede volver a presentar, pero respetando el procedimiento y respetando la Constitución. Y no es que la Corte esté dando un golpe de Estado técnico o algo similar. No, no. Simplemente es el equilibrio de poderes. Exacto. Cuando uno está mal, el otro lo regula. Exacto. Así está marcado en la Constitución, y es lo que hace que haya realmente democracia en el país, que podamos decir que hay democracia en el país, no porque la ley que quería un gobernante no se aprobó. Exactamente. Y eso quiere decir que rumbo al 2024, pues vamos a estar igual que antes de que existiera el Plan B, por lo menos para 2024.